Cada vez que caiga tarde, en vez de llorar me río Recordando los besitos que nos dimos en el río Con su boquita temblando, me decía, tengo frío Desde que la vi venir, he sendido una pasión Desde que la vi venir, le dije a mi corazón Qué bonita piedrecita, para dar otro beso La mujer es una pera, que del árbol se madura Y el hombre desespera, por gozar de su hermosura Y el hombre desesperado, y ella se cae de madura La mujer es como un niño, que se enoja y pide el par Haciéndole un cariñito, lo recoge y pide más Yo te de seguir amando, si me tienes voluntad Querer una no es ninguna Querer dos, el pal se da Querer tres y engañar cuatro Es gracia que Dios nos da Yo te de seguir amando, si me tienes voluntad Ya con esta me despido, deshojando una rosita Así se acaban cantando, versos de la piedrecita Yo te de seguir amando, porque eres mujer bonita Es gracia que Dios te conoce Ya con esta me despido, deshtreme